Les habla la pastora Julie Crosby. Este es un sermón preparado por la reverenda Patty Axel, asistente del obispo Kevin Strickland del Southeastern Synod. Es un sermón preparado por la reverenda Axel para el 22 de marzo del 2020. Voy a comenzar, es la pastora Julie Crosby, voy a comenzar con la lectura del Evangelio para el día que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 41. Y dice así el Evangelio de este día. Al salir, Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, Ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, y cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo, y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, Ve a lavarte al estanque de Siloe, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, Sí, es él. Otros decían, No, no es él, aunque se le parece. Pero el mismo decía, Sí, soy yo. Entonces le preguntaron, ¿Y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo, Ve al estanque de Siloe y lávate. Yo fui, y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está ese hombre? Y él les dijo, No lo sé. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante él los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron, ¿Cómo era que ya podía ver? Y él les contestó, Me puso lodo en los ojos y me lavé, y ahora veo. Algunos fariseos dijeron, El que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿Cómo puede hacer estas señales milagrosas si él es pecador? De manera que hubo división entre ellos. Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego. Puesto que te ha dado la vista, ¿Qué dices de él? Él contestó, Yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron ver, no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver. Hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad, y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó, Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿Qué te hizo? ¿Qué hizo para darle la vista? Le contestó, Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron, Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, ¿Qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido. Y en cambio a mí... En cambio... En cambio, a mí... Les habla la pastora Julie Crosby. Este es un sermón... ¿Qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido. En cambio... Preparado por la reverenda Patty... ¿Qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido. En cambio, a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si ese hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces... Tú que naciste lleno de pecado, ¿Quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó decir que había expulsado al ciego. Y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo, Tú ya lo has conocido. Soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, Creo, Señor. Luego dijo Jesús, Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Ahora el sermón. Nuestro Evangelio para este cuarto domingo en Cuaresma se encuentra en el noveno capítulo del Evangelio según San Juan. Y comienza con una pregunta un poco incómoda. Maestro, ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres? ¿O por su propio pecado? No queremos decir que es una pregunta necia, ya que ninguna pregunta que se hace de forma honesta lo es, pero nos incomoda. Lo que nos incomoda es la idea que señala que la mala fortuna es resultado del pecado. Si invertimos la pregunta, ellos sugerirían que si se te han concedido grandes riquezas y suerte y una familia con hijos saludables, eres libre de pecado porque Dios te ha favorecido. Muchos de nosotros podemos examinar nuestras vidas sin recordar tiempos de mala fortuna, enfermedad, estar sin empleo y desesperación, y así por el estilo, sin que haya una conexión entre el pecado y nuestra suerte. Igual que cuando nos van las cosas bien, no se debe a que seamos perfectos. Pero nos gusta jugar el juego de la culpa. ¿De quién es la culpa? ¿A quién podemos señalar? Si podemos encontrar en la culpa una causa y efecto, esto nos provee una acción para evitar. Pero esto a veces funciona y a veces no. Se parece a la situación actual en este país. Es una nación dividida. Algunos dicen que se está actuando con demasiada cautela y algunos diciendo que no se ha hecho lo suficiente. Lo cierto es que estamos en terreno desconocido y todos necesitamos tratar de ver con claridad para actuar de forma que veamos las necesidades de nuestros prójimos y no solamente nuestras propias necesidades. Como es a veces su costumbre, Jesús no contesta directamente. Indica, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. ¿Se pueden imaginar a los discípulos rascándose la cabeza confundidos con estas palabras? ¿Qué? Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? Los discípulos intentan entender a Jesús, pero ya éste está haciendo la mezcla de tierra y saliva, hace el lodo que unta en los ojos del hombre ciego y envía al hombre al estanque de Siloé para que se lave. Cuando el hombre viene de regreso y puede ver, Jesús no está por todo aquello, y el hombre es confrontado por un montón de personas que están tratando de hablar por él. Las obras de Dios están por verse, y en el caso del hombre que acaba de ser sanado, de experimentarse. Todos los que están allí hablan de él, pero no se dirigen a él, así que se ve forzado a interrumpir la conversación acerca de lo que le está pasando. Y les dice, Oigan, yo soy el hombre del cual hablan. Yo soy el que nació ciego y ahora veo. Y fue Jesús el que lo hizo, untándome el lodo en los ojos, y ahora puedo ver. El hombre no sabía quién era Jesús, pero ciertamente estaba agradecido por el inesperado don de la vista. Pero más nadie celebraba con él. Reinaba la confusión y la división. Estamos en tiempos extraños. Desde diciembre del 2019, cuando advenimos en conocimiento de una variación del coronavirus en Wuhan, China, el mundo ha estado involucrado en un torbellino de historias en conflicto. Conflicto acerca de cómo manejar el virus y prevenir su transmisión a más víctimas. Y conflicto acerca de si es tan mala como todos han dicho que es el virus. Pareciera que no estamos viendo claramente todos los retos que se nos están presentando. Y ciertamente estamos viendo las cosas de una manera diferente. Para nosotros, en los Estados Unidos, este virus comenzó en China, al otro lado del mundo, y no es una amenaza a nosotros, los habitantes del país más poderoso del mundo. Pero ya está aquí, en nuestro país. Estamos en el proceso de distanciarnos de otras personas, evitando el contacto con las otras personas, limitando el movimiento y los viajes, cerrando escuelas, manteniéndonos en cuarentena, guarecidos en el hogar, si hemos sido expuestos, si hemos sido expuestos, y a la vez tratando de mantener la calma y no causar un pánico general. A la vez, la gente se ha dedicado a comprar, comprar y comprar, vaciando los estantes de lo que parece increíble, papel sanitario. No debemos imaginar que sería lo normal vaciar los estantes de las tiendas para atender un virus que afecta las vías respiratorias, pero... ¿Será esto lo que Dios nos ha llamado a hacer en este momento? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe compartir en este momento? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? En esta cultura que se enfoca sobre la persona individual, somos llamados a traer la atención a la necesidad apremiante de sacrificar la libertad de movimiento y de recursos a beneficio de nuestro prójimo. Lo importante no es si existe la posibilidad de experimentar leves síntomas de catarro. Lo que sí importa es que existe la posibilidad de que contaminaremos a nuestros vecinos cuyos sistemas inmunes están debilitados por su edad o por su condición de salud y así causarles daño. Lo que sí importa es que al sobreabastecernos de lo que necesitamos, estamos privando a padres con niños pequeños o personas mayores que pueden encontrar agua embotellada o papel higiénico, porque algunos han comprado y guardado más de lo que necesitan. Como cristianos en medio de esta situación caótica, somos llamados a ser vecinos, amorosos, cuidando de nuestros vecinos y de las personas que no pueden valerse por sí mismos. Jesús nos enseñó cómo hacer esto y es por esto que podemos responder de esta manera en estas circunstancias. Esta es una historia de un hombre que conoce lo que le pasó. Es agradecido y un testigo que quiere contar su historia, pero a nadie le gusta la historia que quiere contar y quieren que lo diga de una manera diferente. Es llevado rápidamente a los fariseos que lo interrogan acerca de quién le dio la vista. Él explica cómo pasó y que no sabe a dónde se fue la persona que lo hizo, pero que puede ver. Entonces los fariseos interrogan a los testigos y a sus padres, y estos últimos contestan con evasivas porque no quieren estar de malas con los líderes religiosos y ser echados de la sinagoga. Sus padres le dicen, pregúntenselo a usted, pregúntenselo a él. Ya es mayor de edad y entonces vuelven los líderes al hombre sanado y exclaman que Jesús es pecador porque sanó al hombre un sábado, día del descanso. El hombre no quiere estar en el medio de disputas religiosas. Los religiosos preguntan de nuevo, ¿Cómo fue que Jesús hizo esto? Él se pone un poco contestón y les pregunta, ya se lo he dicho. ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Eso no le va muy bien, pero el hombre con nueva vista continúa enseñándole a los fariseos acerca de la sanación y sobre el pecado. Sigue tratando de compartir su historia, su experiencia. Puso lodo en mis ojos, me lavé y ahora veo. No creo que sea pecador y tampoco me importa que lo sea. Mis ojos ven por primera vez y yo creo que Dios tuvo algo que ver con esto. Lo echan de allí por atreverse a enseñarle a los maestros y se encuentra de momento con Jesús, quien se presenta y la historia termina con que Jesús tiene un nuevo seguidor y con un comentario final a los fariseos acerca de ser pecadores que ven. ¿Qué significa todo esto para el tiempo de cuaresma en que seguimos a Jesús en su camino hacia la cruz? La cuarentena voluntaria o forzosa nos ha hecho detener nuestra ciega rutina y nos reunimos en nuestras casas con nuestros familiares. Los pastores tratamos de ser fieles en este tiempo en que usualmente ampliamos nuestros servicios de adoración para incluir servicios a mitad de semana con una comida, un maratón de Semana Santa con o sin la Vigilia Pascual, llevando todo ello a una adoración gozosa de Pascua de Resurrección. Pero en vez de todo esto, estamos tratando de vivir la cuaresma sin servicios de adoración y posiblemente Semana Santa sin congregarnos. ¿Cómo mantenemos la comunidad? ¿Levantamos a los que están solitarias y enfermas cuando no podemos sentarnos a su lado o visitar sus hogares? ¿Estar sin compartir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Y cómo reunirnos alrededor de la cruz el Viernes Santo? ¿Cómo creamos una conexión con las personas que no tienen computadoras o el teléfono celular más moderno? ¿Cómo servimos en esta circunstancia? Las obras de Dios se mostrarán de forma inesperada y a través de personas inesperadas. A lo mejor las notaremos porque estamos obligados a tomar las cosas con más calma. El pueblo de Dios ha ministrado y ha señalado las obras de Dios durante plagas y guerras y tiempos inciertos por miles de años. Y continuaremos alcanzándonos de formas nuevas y diferentes. ¿Daremos testimonio de la presencia de Dios sea cual sea la forma en que se manifiesta? A lo mejor aprenderemos que estamos conectados con todos los hijos e hijas de Dios en todo el mundo. Cuando ellos sufren, sufrimos todos. Y cuando sufrimos nosotros, sufren ellos. Oramos los unos por los otros, a pesar de la distancia y los mares que nos separan. Y de momento entendemos que la experiencia de nuestras hermanas y hermanos es nuestra propia experiencia. Quiero compartir con ustedes una historia de una persona en Wuhan. El 8 de marzo del 2020, a 48 días del comienzo de la cuarentena en esa ciudad. Esta es la experiencia de la señora Rebecca Franks. He aquí algunas de las cosas buenas que hemos experimentado por estar en el encierro forzoso. Por siete semanas hemos estado juntos en el hogar con muy pocas influencias externas o distracciones, forzados a reconectar los unos con los otros, aprendiendo a comunicarnos mejor, dándonos espacio, haciendo más lento nuestro paso y ser una familia más fuerte que nunca. Hemos aprendido a aceptar la ayuda de los demás. Durante este tiempo, nos hemos visto obligados a depender de los demás para saber cómo obtener los alimentos y otras cosas necesarias. La gente aquí es tan buena y quieren ayudar. Es agradable aceptar la ayuda. Es más fácil comprar ahora. Todo llega directamente a nuestro complejo y lo recogemos. Sencillo. Ahora podemos oír los pájaros fuera de mi ventana. En un piso 25. Yo creía que no había pájaros en esta ciudad porque rara vez los veía. Y nunca los escuchabas. Ahora sé que nos escuchaban debido al ruido del tráfico y de la gente. Ahora escucho los pájaros cantar todo el día. Me detengo sorprendida al oír el sonido de sus alas. La primavera en Wuhan es impactante. Dios nos ha dado miradas de la belleza por venir al bendecirnos con el clima casi perfecto. Por estar en cuarentena forzosa, podemos ver la primavera abrirse lentamente ante nuestros ojos, ya que no hay impedimentos como el trabajo, la contaminación, tráfico u otras distracciones. He colocado mi silla en la ventana para admirar lo que el Creador me tiene deparado. A lo mejor las obras de Dios son un cambio del ritmo de la vida y la rutina de billones de personas que pudiéramos perder algo a menos que se nos obligue a asumir un ritmo más pausado. A lo mejor es el reconocimiento de que somos interdependientes y conectados y que hay cosas más importantes que los números que indiquen la popularidad de un candidato. Hay millones de personas que sufren y muchas personas que han muerto. Tendremos que enterrar nuestros muertos y cuidar a nuestros enfermos y consolar a las personas que lloran. A lo mejor este tiempo nos cambie de una forma positiva que le diremos a nuestros hijos e hijas y a nuestras nuevas amistades que aprenden de Cristo por nuestra historia. Pido en mis oraciones que recordemos las lecciones aprendidas. Son lecciones que estamos viviendo en este momento. Apenas las estamos internalizando. Pido a Dios que celebremos nuestra conexión porque será de vital importancia para nuestra sobrevivencia. Pido a Dios que podamos ver a Cristo en el rostro de nuestro prójimo y de nuestra prójima, ya que en nuestro vecindario o aún al otro lado del mundo. Y oro que encontremos nuestras formas creativas, nuevas formas creativas de ser el pueblo de Dios juntos y juntas. Un pueblo santo, un sacerdocio real, unidos y unidas en nuestra humanidad y compasión, los unos por los otros. Esto, mis hermanos y hermanas, es la obra de Dios. Amén.